Hola a todos. Bueno, hoy día estamos 17 de diciembre, ya casi culminando el año, pocos días de culminar el año 2020 y a pocos días también, a pocas semanas de culminar ya nuestro semestre académico. Ya nos quedan escasos pocos días, escasas pocas semanas. Ha sido un año muy diferente a todos, ha sido diferente para todos definitivamente. El hecho de que estemos, bueno, siempre digo de que esta pandemia nos ha traído tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Bueno, dentro de las cosas buenas es de que hemos estado un poco más en casa, hemos disfrutado de la compañía de la familia y dentro de las cosas malas es que algunos se han quedado sin trabajo. Otros han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad, por este virus, pero siempre hay que dar gracias a Dios por las cosas buenas y por las cosas malas que nos da la vida. Yo siempre digo que hay que agradecer por todo lo bueno y por todo lo malo. Dice que de lo malo se aprende y de lo bueno se disfruta. Bueno, vamos a dar los 10 minutos de tolerancia, nos quedan 4 minutos. Vamos a esperar que se conecten el resto de los compañeros. Mientras tanto, vamos a ir hablando sobre las actividades. ¿Hay algún inconveniente con las actividades? Ya todas están en la plataforma, pero quiero que me digan si hay algún inconveniente o algo para corregirlo hoy en el instante, por favor. Todo está bien, todo está, bueno, tienen plazo, ¿no? Para subir las actividades. A ver, aquí estaba anotado que tenían que subir las actividades. A ver, desde la actividad 1 hasta las 7 hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y desde las 7 en adelante hasta el 26 de diciembre. ¿Hay algún inconveniente con ello? ¿Todo está claro o hay algún inconveniente con las actividades en la plataforma? Si falta algo para subirlo inmediatamente, por favor. Todo está entonces correcto. Si tomen, si se quedan en silencio, quiere decir que todo está correcto. Sí, todo está claro, licenciado. ¿Todo está claro entonces? ¿No hay ningún inconveniente? Me imagino que ya también deben ir trabajando con su plataforma, con su maqueta, ¿verdad? Me imagino que ya deben ir trabajando, ya culminando la maqueta. Sí, profesora. Sí, no, no es cosa del otro mundo. Una maqueta simple, no hay mucho por hacer. ¿Algo más que tengan que decir? ¿Algo más? Disculpenme, respecto a la actividad número 10, de la pregunta número 5, nos pidió de graficar las vías de administración de las vacunas. ¿De acuerdo? O sea, aparte de lo que hemos hecho las vías de administración, aparte se va a graficar uno por uno o no la entendí. A ver, la actividad 10, ¿no? Sí, la actividad 10. ¿De qué día es la actividad 10? ¿De qué fecha? Es que yo no tengo por fechas. Ah, disculpenme, a ver, espérame este momento. Acá lo tengo también. La actividad 10 es del día 3 de diciembre. ¿Verdad? Sí, es que yo tengo aquí en mi computadora. Ah, perfecto. Ya, a ver. Dice, a graficar la administración de las vacunas, o sea, los tejidos, ¿verdad? No sé, están ahí las diapositivas, cuando la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, ¿qué tejidos coge? ¿Verdad? Sí. Ahí dice, graficar las vías de administración de las vacunas de acuerdo a la edad. Eso me preguntas. Sí, de acuerdo a la edad. Porque hay otra de graficar en tejidos, claro, es distinto. Esto es de acuerdo a la edad. Bueno. Estuvimos viendo que de acuerdo a la edad, por ejemplo, los menores de un año, ¿dónde se les vacuna? ¿En la pierna o en el brazo? En el brazo o en el intramuscular. No. En la pierna, en los menores de un año, y la mayoría de vacunas es intramuscular. Intramuscular. Y a los mayores de un año es en el brazo. Hay vacunas intramusculares y hay vacunas subcutáneas. A eso me refiero. Ah, o sea, ¿tenemos que graficar uno por uno o sea de las intramusculares subcutáneas o solo? No, solamente menores de un año, mayores de un año, nada más. Ah, ya. No vacuna por vacuna, simplemente mayores de un año, menores de un año. En el caso de la BSG, sí me tienes que graficar dónde es, ¿no? Es que es intradérmica. Y la vía oral, cómo tiene que ir la boquita. Ya, gracias. Sí, era eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, me imagino que ya todo está claro. Bueno, el día de hoy vamos a culminar con lo que es cadena de frío y vamos a continuar con lo que es los test de desarrollo que se toman en los niños que van al control de crecimiento y desarrollo. Ya, vamos a ver aquí. Hoy mismo subo la diapositiva y hoy mismo sale la actividad. Ya, esta actividad va a ser presentada hasta el 31 de diciembre. Ya, les voy a dar plazo dos semanas. Bueno, aquí. Cadena de frío. Ya es la tercera parte, lo que es cadena de frío. Ya es la tercera parte. Aquí vamos a hablar de lo que es el almacenamiento según el equipo, ¿no? Según el tipo de equipo que vamos a tener. A nivel nacional, bueno, a través de la norma técnica de inmunizaciones y a través de la norma técnica de cadena de frío, existen tres tipos de equipos, ¿no? Las refrigeradoras Aisla, las refrigeradoras Aisla y las refrigeradoras que son a corriente, pero son refrigeradoras normales, como una refrigeradora común, como la que tenemos en casa. Ya, el almacenamiento de las vacunas en las refrigeradoras Aisla y, ¿no? Las refrigeradoras Aisla son equipos diseñados especialmente para la conservación de las vacunas. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones que van a tener estas refrigeradoras Aisla? Las vacunas en las refrigeradoras Aisla deben de almacenarse solo dentro de las canastillas del refrigerador. ¿Qué quiere decir? No puedo usar otro tipo de canastillas. No puedo usarlo, o sea, no puedo ponerlo suelto. Son como las canastillas. Las refrigeradoras Aisla van a tener canastillas, ¿no? Seis canastillas donde yo voy a colocar las vacunas, ¿no? Según el tipo de vacuna, ¿no? Almacenar de acuerdo a la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir, no? Los lotes antiguos van adelante, los lotes nuevos van en la parte posterior y van jalándose, ¿no? Por ejemplo, hoy día que estamos 17 de diciembre, me ingresa un nuevo lote de vacunas. Si yo me ingreso un nuevo lote de vacunas, pero tengo vacunas todavía del mes pasado, estas vacunas del mes pasado van a ir hacia adelante. Y las vacunas que ingresan el día de hoy van a ir hacia atrás. ¿Para qué? Para yo poder utilizar las más antiguas y las más nuevas van saliendo después de que yo culmine con la vacunación, ¿no? Culmine con el lote antiguo, por decir. En el lado derecho, solo se tiene una canastilla en el nivel superior, donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. ¿Cuáles son las vacunas de uso diario? Son las vacunas, por ejemplo, de que tienen hasta cuatro semanas para utilizarse después de apertura del frasco. A ver. Vamos a ver aquí. Arelis. Dime una vacuna que me dure cuatro semanas una vez aperturado el frasco. Dime una vacuna. Dime una vacuna. Que una vez aperturado el frasco me dure cuatro semanas. ¿Alguien que quiera responder esa pregunta, por favor? ¿Nadie? La poliomilitis, Miss. Muy bien, la polio. Sí. Otra vacuna, a ver. Cris. Otra vacuna. ¿La del sarampión? No, la del sarampión no. La del sarampión solamente nos dura aperturado el frasco. ¿Cuánto tiempo? Lucía. ¿La de influenza, la de que dura cuatro semanas? No. ¿Cuál era su pregunta, Miss? ¿La de PT? Arturo. Arturo. Ah, justo. Miren, lo llamo y justo ingreso. Lo he invocado. A ver, Arturo. 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 ¿Cuánto tiempo me dura aperturado el frasco del sarampión, papel y rubiola? Una vez que yo lo aperturre el frasco, ¿cuánto tiempo me dura? ¿Cuánto es el tiempo de conservación? Arturo. Seis horas. ¿Quién lo dijo? Yo, Miss, Leonela. Muy bien, Leonela. ¿Qué apellidas? Tarifa Pumami. Gracias. 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 Entonces, se dice, el lado derecho solo tiene una casilla en el nivel superior donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. ¿Cuáles son las vacunas de uso diario? La de PT, la de T, la hepatitis, la influenza, la influenza, la influenza, la influenza. A veces, cuando hay un frasco de multidosis, pero por lo general vienen frascos de monodosis para una sola persona, ¿ya? En la parte externa, rotular indicando el tipo de vacunas que contiene cada canastilla para facilitar su ubicación. Sí, se pone, ¿no? Se rotula, las canastillas vienen con unas tapas, ¿no? Estas tapas se puede rotular, ¿no? Para colocar cada vacuna ahí. El nombre de cada vacuna para el momento de que uno vaya a preparar el termos, no vaya a ser de que abra todas las tapas para ver dónde está la vacuna. Y luego, ubicar la tarjeta de control, CARDEX, en la parte externa del equipo. Este es un CARDEX, ¿no? Este acá, como ven, ¿no? Tarjeta, BINCARD de almacén de vacunas, donde me va a venir, ¿no? La fecha, el número de la pecosa, el servicio, la entrega, las salidas y el saldo. En la fecha, por lo general, aquí, como ven aquí, la fecha va a ser la fecha de ingreso y la fecha de salida. Por lo general, la fecha de ingreso se coloca con rojo para diferenciar, ¿no? La pecosa viene a ser más o menos, es como la factura del ingreso de las vacunas, ¿no? Donde va a venir cuántas vacunas vinieron, el nombre de la vacuna, el número es como una factura, una boleta. Luego, me va a venir el servicio, o sea, el establecimiento al que corresponde, las entradas. Si entraron, por ejemplo, acá me dice que me entró 103, ¿no? 103 aquí, salidas no va a haber nada, saldo 103, ¿no? Pero en las salidas, este CARDEX se hace de forma diaria, se descarga de forma, no de forma, por, ¿cómo les digo? De forma, que si yo utilizo 10 vacunas pentavalentes, voy a descargar 10 veces, ¿no? Es diario, pero acumulativo del día, ¿no es cierto? Como ven acá, ¿no? Acá dice 24 de abril del 2013, 24 de abril del 2013, Centro de Salud San Gregorio, salieron 10 vacunas, 10 vacunas influenza, me queda un saldo de 92. El día 26, lo mismo, salieron 2, me queda un saldo de 91. El día 27, salieron 15, me queda un saldo de 76, ¿no? Esta tarjeta tiene que coincidir con el saldo real, con el saldo real físico que hay, ¿no? Tiene que coincidir. Se hace la tarjeta por vacuna, por vacuna, es una tarjeta por vacuna, ya, ese es el CARDEX. La refrigeradora, ahora vamos a hablar sobre las refrigeradoras a gas o a electricidad, que son las refrigeradoras caseras, las de casa, las normales, ¿no? Las que utilizamos. Las refrigeradoras a gas o eléctricas tienen el sistema de absorción y utilizan como fuente refrigerante el amoníaco. La fuente de calor se produce a través de un mechero alimentado a gas. En el caso de contar con fluido eléctrico, este equipo funciona a la resistencia a la corriente, ¿no? Almacenar las vacunas en los gabinetes de acuerdo a la termoestabilidad de las vacunas. En el primer gabinete, o sea, en la parte de arriba, van a ir la APO, la SPR, la SR, la BSG, la antiamarílica, ¿no? Y la varicela. En la parte, en el segundo gabinete va a ir la hepatitis B, la pentavalente, la tetravalente, en el caso si la hubiera, la DPT, la DT, la DT adulto, la DT pediátrica, la influenza estacionaria, la meneumococo, rotavirus, IPV, la VPH, la meningococo, la HIV líquida y la influenza H1N1, ¿no? En el caso si la hubiera. No va en el segundo gabinete. Estas refrigeradoras, por lo general, en la puerta de la refrigeradora, tienen que tener botellas de agua para que calibre un poco la temperatura, ¿ya? Esa es la recomendación que se da. Luego vamos a tener el almacenamiento refrigerador solar o fotovoltaico. Las vacunas pueden almacenarse indistintamente en cualquier parte de las dos canastillas. Se van a ubicar las vacunas únicamente dentro de las canastillas. Eso hay que tener siempre presente. A veces las canastillas, las vacunas no las ponen dentro de las canastillas. Tiene que ser dentro de las canastillas. Así sea una refrigeradora Isla, así sea una refrigeradora solar, eléctrica o a gas, tiene que ser dentro de unas canastillas, ¿ya? Almacenar de acuerdo a la fecha de vencimiento, igual que las otras vacunas, así sea en cualquier tipo de refrigeradora. Y en el lado derecho cuenta con una canastilla más pequeña donde se recomienda ubicar las vacunas de uso diario. Estas cuatro recomendaciones también funcionan para los otros tipos de refrigeradoras. Hoy en día, a nivel nacional, los puestos y centros y puestos de salud ya cuentan con refrigeradoras Isla. No cuentan con refrigeradoras, las caseras. Bien son las Isla o bien son las solares, ¿no? En lugares donde no hay luz, ya cuentan eso. Ya desde el año 2006, 2007, si no me equivoco, ya todos los establecimientos son, podrían ser uno o dos a nivel nacional que cuentan con una refrigeradora doméstica, ¿no? La mayoría cuenta con refrigeradoras Isla y las zonas alejadas donde no tienen el fluido eléctrico de forma permanente, de forma permanente por horas, por decir, cuentan con las refrigeradoras solares. La verificación de la refrigeradora, ¿no? Esto es muy importante. El refrigerador Isla hay que verificar del visor del encendido luz verde, ¿no? Que está encendida la refrigeradora. La refrigeradora solar fotovoltaico está en controlador de la carga. Hay que mirar la carga. Es una batería. Y la refrigeradora gas o eléctrica, la llave del balón de gas en posición adecuada y con gas, ¿no? Ahí vemos. Esta es de la refrigeradora Isla, ¿no? El botón verde siempre tiene que estar encendido y esta es su temperatura normal de 4. Una de las causas de la ruptura de cadena de frío es el movimiento del termostato. Este es el termostato. El termostato siempre tiene que estar en 5. A veces por una mala manipulación. De repente la señora de limpieza pasó el trapo, mueve sin querer el termostato. O los mismos niños que van al consultorio juegan porque es una ruedita. Entonces va a llamar la atención, ¿no? Entonces siempre hay que verificar la calibración del termostato para evitar una ruptura de cadena de frío. El registro de la temperatura en el data lawyer. Creo que ya eso lo hemos hablado anteriormente, lo del data lawyer. Bueno, el data lawyer es un termómetro electrónico de control y registro de la temperatura, ¿no? De uso obligatorio. De uso obligatorio. ¿Qué parte desde dónde? Desde el transporte, el almacenaje, la manipulación en la vacunación, intra y extramural, ¿no? Intra y extramural. ¿Qué quiere decir intramural dentro de la institución? Extramural es cuando vamos a campo, a una campaña o a las visitas domiciliarias. Es de uso obligatorio. Como les dije, es como un chismocito, ¿no? Es un chismocito donde nos va a decir, si trabajé, cuántas veces abrí el termos, por qué lo abrí, vacuné, no vacuné. La apertura del termos tiene que coincidir con el total de mis vacunas que voy a administrar, ¿no? Y también es muy importante porque nos va a marcar también el minuto en el que ha habido una ruptura de cadena de frío o una posible ruptura de cadena de frío. Bueno, este data lawyer se va a leer de forma mensual, no se va a leer de forma diaria ni semanal. Eso se lee de forma mensual, ¿ya? La ubicación, aquí vemos nuestra refrigeradora Aina, data lawyer, el termos, ¿no? O termos, data lawyer, refrigeradora, ¿no? Cuando ya voy a dejar de acabar mi turno, acabar mi jornada laboral, regresa el data lawyer, ¿no? Su distribución va a ser en los institutos, hospitales, centros y puestos de salud a nivel nacional. Aquí vemos, ¿no? Este es un data lawyer de un puesto de salud, ese es el CD, el dispositivo que se descarga en la computadora, y ese es un data lawyer ya para hospitales, centros, puestos en centros, institutos, ¿no? Me van a disculpar que tenga sueño, pero últimamente he estado durmiendo muy tarde. Bueno, y la calor también agobia. Bueno, el registro de la temperatura del data lawyer. El data lawyer es un termómetro electrónico, como dije, ¿no? Anteriormente, de control y registro de la temperatura. De uso obligatorio en todos los niveles de cadena de frío, o sea, en todos los niveles de atención, desde el, como dije, desde el almacenaje hasta el momento de la aplicación de la vacuna, ¿no? Acá dice, ¿no? En todos los niveles de cadena de frío para el transporte, almacenaje, manipulación en la vacunación intra y extramural. ¿Qué va a permitir? Va a permitir el comportamiento de la temperatura del refrigerador o calibración del refrigerador, ¿no? Va a verificar, ¿no? De si está nuestra refrigeradora, está funcionando correctamente. También va a evaluar la adecuada preparación de los paquetes fríos para la conservación de las vacunas en los termos portavacunas, en la vacunación intra y extramural, en el transporte o en la aplicación del plan de contingente. ¿Por qué hay esa evaluación de la preparación adecuada de los paquetes fríos? Cuando yo voy a preparar un paquete frío, tengo que, para preparar mi termos, un paquete frío se utiliza para un termos o para una caja transportadora. Tiene que haber una adecuada preparación, no solamente sacar mi paquete frío y colocarlo al termos. Tengo que esperar un tiempo moderado en la temperatura para poder colocar al termos y que la temperatura esté regulada en el termos para yo poder poner mi vacuna y poder poner mi data lawyer para que me haga la lectura, ¿no? No van a, no, en el tiempo, por ejemplo, de que voy a preparar el termos, no voy a sacar el data lawyer y lo voy a poner ahí en el escritorio hasta esperar que el termos esté totalmente preparado con la temperatura adecuada para yo colocar mi vacuna y el data lawyer. No, el termos, el data lawyer y la vacuna tienen que salir de la refrigeradora al termos. En el instante que yo ya sé que mi temperatura ya está correcta, mi termos de la temperatura está correcta para poder colocar mis vacunas y mi data lawyer, en ese momento es cuando yo voy a sacar todo eso, voy a sacar de mi refrigeradora y lo voy a colocar al termos. ¿Cómo voy a saber que mi temperatura está correcta? Porque se supone que yo voy a utilizar un termómetro lineal, un termómetro lineal que lo voy a insertar dentro del termos desde el momento en el que yo pongo mis paquetes fríos. Una vez que yo ponga mis paquetes fríos en el termos, yo voy a colocar mi termos dentro de un vasito, ¿no es cierto? Dentro de un vasito y ahí es donde yo voy a colocar, una vez que yo vea que mi temperatura está de 2, 2 grados o 3 grados, recién voy a sacar de mi refrigeradora mis vacunas y mi data lawyer y lo inserto en mi termos para que esté adecuadamente, que hay una lectura adecuada, ¿ya? También va a registrar y evaluar con exactitud la ruptura de cadena de frío. Acreditar a los establecimientos de salud que cumplan con mantener los estándares de excelencia en la conservación adecuada de las vacunas del MINSA, ¿no? Y certificar al personal responsable de acreditar los establecimientos de salud. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones? Hay que proteger el data lawyer con una bolsa de plástico, hay que ponerlo dentro de una bolsita de plástico porque nuestros paquetes fríos recuerden que va a sudar, va a sudar agua, igual el termos va a tener agua porque eso suda, ¿no? Entonces, este dispositivo se puede dañar al contacto con el agua, por eso siempre se le pone dentro de una bolsita, ¿no? Y hay que enviar la información a un nivel superior. Dentro del nivel operativo, acá vemos, ¿no? El refrigerador a Isla, el data lawyer y nuestro termos. Efectos de la congelación de la vacuna. Las vacunas que utilizan como adyuvante, como adyuvante, sulfato o hidróxido de aluminio son sensibles a la congelación. Estas vacunas, al ser expuestas a temperaturas de congelación, pierden su estructura coloidal y se rompen pequeños cristales, ¿no? Ocasionando la disociación de la proteína del antígeno del aluminio adyuvante. Produciendo, ¿no? Va a haber pérdida y reversil de la potencia de la vacuna, ¿no? Va a haber una eficacia de la vacuna, pero también puede haber unas reacciones adversas, ¿no? En formación de abscesos estéril o puede causar dolor intenso en la zona de la aplicación. Eso se llama error programático. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta, algo que tengan que decir? Hasta ahí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro, no hay dudas, no hay preguntas. ¿Todo está claro? Bueno, continuaremos, entonces, si todo está claro. El tiempo de uso de las vacunas, nuevamente, ¿no? Vemos que acá, la DT, la DPT, la DT pediátrica, la DT adulto, la hepatitis, puede durar hasta cuatro semanas una vez aperturado el frasco, ¿no? Como vemos ahí, la BSG, la antiamarílica, la SPR, la SR, la HIV líquida, se puede usar en un máximo de seis horas una vez abierto el frasco, ¿no? Y las otras vacunas, el resto de vacunas es de uso inmediato porque vienen en monodosis. Los diluyentes. Esto también es importante. Muchas veces no le toman importancia a los diluyentes. Creen que es un agua normal, un agua de caño, un agua destilada, un cloruro de sodio, pero no. Ya, la termoestabilidad del diluyente son más no sensibles a temperaturas de almacenamiento, ¿no? Que las vacunas no necesitan mantenerse en cadena de frío durante su almacenamiento. No, no necesita estar en una refrigeradora. Sin embargo, hay que utilizar, hay que mantener, que tiene que tener la misma temperatura de la vacuna, ¿no? Horas antes, ¿no? De cero a ocho grados, como dijimos, la temperatura. Vamos a esperar. Bueno, una vez más, lo vuelvo a repetir. Creo que ya los 10 minutos de tolerancia para que ingresen, creo que es tiempo suficiente para que todos los compañeros ingresen. Últimamente están ingresando a las 3 y media, 3 y 40. Y creo que es una falta de respeto para sus compañeros, para mí, que soy la docente, y para ustedes mismos. Creo que tienen el tiempo suficiente para ingresar, 10 minutos. Creo que ningún docente le da la tolerancia a los 10 minutos, donde no avanza nada, simplemente hace preguntas y espera tranquilamente al ingreso de todos los compañeros. Entonces, y son siempre las mismas personas. Entonces, parece que yo hablo y se les entra por aquí y se les sale por allá. Ya, entonces, como parte de sus actividades, me van a hacer. Me van a hacer como una. ¿Cómo le puedo poner? Van a escoger un valor que más los represente. Ya, van a dar un concepto de él. Y lo van a graficar. Van a graficar. También, ¿y cómo lo usan en su vida diaria? Profesora, ¿el tamaño es libre? Sí, el tamaño es libre. Ya. Ya, esa va a ser la tarea. Ya, van a ser un valor, el que más los represente a ustedes. Ya, van a dar un concepto de ello. Van a graficarlo y lo van a poner como, dentro del concepto que lo van a hacer, van a poner cómo lo usan en su vida diaria. En qué momentos lo usan en su vida diaria. Por ejemplo, yo puedo decir que yo, a mí me representa el valor de la... El valor de la amistad. Ya, voy a decir que yo me representa el valor de la amistad. Y, este, para mí la amistad es lo más... Es lo máximo, es lo mejor que hay, ¿no? Porque amigos hay pocos. No hay muchos, son amigos. Y, ¿cómo lo practico en la vida diaria? Siendo fiel a ellos, siendo fiel a mis amigos. Estando pendientes si están bien, si están mal. Tratando de ayudarlos, ¿no? Para mí esto es ser un amigo. Esto lo van a hacer en un papelote. Lo van a hacer en un papelote. Y el día jueves lo vamos a hablar. Ya, lo van a pegar ahí. Ese día me lo van a exponer. Van a exponer. Pero, ¿cómo va a ser esta exposición? Por ejemplo, si Lucía me habla de la puntualidad. Me va a hablar de la puntualidad. Como es breve, va a pasar más de tres minutos. Muy aparte que va a ir dentro del portafolio. Van a hacer una exposición de ello. Lucía me va a hablar de la puntualidad, ¿no? Que ella practique el valor de la puntualidad. Que la represente porque es muy puntual. Responsable, puntual en sus actividades, en sus trabajos. En el instituto, en su trabajo, en su vida personal, en su vida familiar, en su casa, en su hogar, en todo. Y como es una mamá, también nos hace practicar esos valores a sus hijos. Que sus hijos también tengan ese valor de la puntualidad. Es muy importante. Nada. Todo lo que ustedes deseen. Todo lo bonito. Pero Hilda, Hilda le va a decir, Lucía, pero a ti también te representa este valor. Cada uno de ustedes va a hablar de uno de sus compañeros. De un valor que lo represente. Por ejemplo, Cris puede hablar de Chantal. Ya, en el momento que Chantal va a hablar de ese valor, del valor que a ella le representa. Digamos que de la solidaridad o la responsabilidad. Qué sé yo, no sé qué valor escogerá Chantal. Cris va a intervenir y va a decir, yo también creo de que a Chantal la representa el valor de la veracidad. Por decir, o de la honestidad. Ya, entonces vamos a hacer algo así. Vamos a interactuar. Ya. Me hubiera gustado que esto sea de forma presencial porque ya en una clase lo hicimos con algunos alumnos. Pero lo vamos a hacer de forma virtual. Ya. ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, pero el jueves no hay labores. ¿Jueves no hay? ¿Por qué? Noche buena. Pero es la noche y entonces hacemos clases en la tarde. No, no hay labores. El 25 creo que no hay labores. No, no hay labores 24 ni 25. Que yo sepa es el 25, no el 24. No está dentro de nuestro calendario. Ah, ya. Entonces ya se sienta. Ya. La noche buena es en la noche, no en la tarde. Mis, ¿la exposición también va a ir en la plataforma? No, la exposición no. Va a ser aquí. Va a ser así en medio del Zoom. ¿Ya? Y va a tener nota en el instante. Le sacamos foto a nuestro papelote y lo pasamos a la plataforma. Ajá, pues, no. Es solo, tu papelote es aparte, aparte es tu hojita. Ah, ya. Ah, son dos. Son dos diferentes. Ajá, lo mismo, pero uno en grande y otro en pequeño. Ya. Ya. Y lo que es grande es lo que vamos a exponer, mis. Exacto. Yo también voy a hacer mi papelote, ¿ya? Del valor que a mí me representa. También podemos opinar sobre usted. Me hizo una pregunta. ¿Solo es un valor? Sí, solo. Si tienes dos, tres, no hay ningún problema. O eso, o sea, dos, tres. Pero el que más te represente. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna duda de ello? No, todo puede ser. Muy bien. Bueno, vamos, no solamente es estudiar, sino también hay que practicar un poquito los valores. Y a veces no nos damos cuenta del valor que tenemos, ¿no? El valor que siempre estamos más, el que más practicamos, ¿no? Y creo que hoy en día vamos a practicar más el valor de la solidaridad. Hay que ser solidarios con todos y también con nosotros mismos. Y también el respeto, que es muy importante. Bueno. Dice que cada vacuna debe ser reconstituida con su diluyente específico para cada vacuna. Por ejemplo, la antiamarílica con la antiamarílica. La SPR con la SR. La SR con la SR. No que, ah, bueno, es la SR, pero no tengo el diluyente de la SR y le voy a poner la SPR. No. Tiene que ser con la misma, el mismo diluyente. Como mínimo debe de estar una hora antes en la cadena de frío de ser usada, ¿no? La vacuna para ser reconstituida. Por ejemplo, si yo voy a aperturar mi termos, sé que mi jornada laboral empieza a las 8 de la mañana. Yo ingreso a trabajar a las 7 de la mañana. 7 y 15 yo ya debo estar preparando mis congelantes. 7 y 20, 7 y media, por decirlo 7 y 50. Ya mi termos ya tiene que estar con mis congelantes para que mi termos se adecúe a la cadena de frío. Digamos que 8 y media mis vacunas ya ingresan a mi termos. Ahí mismo puedo colocar mi diluyente, ¿no? Para que ya esté a una temperatura regular junto con mi vacuna. Mis, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una vacuna no usamos su mismo diluyente? Pierde propiedades. No va a ser, va a producir efectos adversos. Y va a perder la eficacia de la vacuna. Va a haber un exabi. Eso, a ver, ¿no? Entonces no se recomienda. Por lo general, las vacunas vienen con su... Si vienen 10 vacunas, vienen 10 diluyentes. No viene diferencia. Que se me pueda romper uno, sí. Pero lo puedo utilizar... De repente no voy a utilizar los 10, las 10 frascos de vacunas. Voy a utilizar 9. A mi próxima puedo solicitar un diluyente más. En mi petitorio. Existen dos tipos de paquetes fríos. Hay paquetes fríos de agua y hay paquetes fríos eutécticos, ¿no? El paquete frío de agua va a contener solo agua, ¿no? Su punto de fusión va a ser de 0 grados. Un paquete frío de agua adecuado al escuchar que el agua se mueve lenta y levemente dentro del paquete frío. Porque este es el paquete frío. Este es el paquete frío, ¿no? Dentro de ello va a haber agua. Es como un adoquín, ¿no? Como un chupete. Son paquetes fríos autorizados para usarse en la cadena de frío, ¿no? Va a sudar, va a sudar y va a sonar como... A ver, pongan hielo picado como la cremolada en un vaso cerrado. Así tiene que sonar. Chan, chan, chan. Ese sonidito, ¿no? Y los paquetes fríos eutécticos contienen una mezcla de dos componentes. Son gel, son gel coloreados o líquidas transparentes, donde su punto de fusión es menos 25, ¿no? En un paquete frío eutéctico, adecuado aún cuando el agua se mueva dentro del paquete frío, la temperatura está por debajo de 0 a menos 4 o a 7 o a menos 7. Esos paquetes fríos están prohibidos, ¿no? Para el uso de la cadena de frío, eso va a producir por el riesgo de congelación de la vacuna, ¿no? Solo se debe usar paquetes fríos de agua. Los procesos de la cadena de frío. La ruptura de cadena de frío, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Se denomina ruptura de cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas fuera del rango de lo normal, ¿no? De lo normal, de lo recomendado, que es de 0 a 8, ¿no? Va a haber por dos tipos de causas. Va a haber causas internas y va a haber causas externas, ¿no? Las causas internas van a ser las fallas del equipo en la cadena de frío y las causas externas van a ser la falla en el suministro de energía. Va a ser por un cortocircuito, un apagón, un mantenimiento. Las fallas de gas, falta de gas, no hay una refrigeradora de gas. Batería de bajo voltaje en una refrigeradora de panel solar. Desconexión accidental del cable de alimentación del tomacorriente. También va a ser por fallas o desgastes del conector. O también va a ser por no cerrar correctamente la puerta del equipo, la falla en el control diario de la temperatura. Mi, buenas tardes. Buenas tardes. Mi, una pregunta. A mi sobrina le han puesto vacuna de cuatro años. Hice segundo refuerzo de PT y segundo refuerzo de APO. ¿Es normal que haga pie, se le ponga el bracito rojo? Sí, es normal porque la vacuna de la DPT es como la vacuna pentavalente. Es una reacción normal. Por lo general, bueno, cuando yo trabajaba en niños sanos, yo les decía siempre que le pusieran un filtrante de manzanilla donde se aplica la vacuna porque eso va a relajar. Y es un antiinflamatorio natural sin necesidad de algún medicamento. Le pones el filtrante de la manzanilla, le va a relajar el brazo y ya, y va a pasar el dolor. Y va a calmar un poco, va a bajar un poco la inflamación. Ya, gracias. Ya. ¿Cuáles van a ser los efectos de la ruptura de la cadena de frío? Va a ser temperaturas elevadas, ¿no? Más de ocho grados que va a ser, va a dar, producir calor. Va a haber una inactivación de la vacuna, sensibles al calor. Ya hemos visto cuáles eran sensibles al calor, ¿no? La polio, la SPR, la SR, la BCG, la varicela. Y va a haber temperaturas de congelación que va a ser menos grado, menos cero, ¿no? Que están por debajo de cero y tienen dos efectos sobre la vacuna. Va a haber un efecto sobre la potencia de la vacuna y va a haber reacciones adversas. Las reacciones adversas se van a llamar también errores programáticos. ¿Ya? ¿Qué hacer en caso de producirse una ruptura de cadena de frío? Son tres cosas muy importantes. La primera. Bueno, son cuatro, ¿no? Son cuatro. Para mí es reconocer que hubo una ruptura de cadena de frío, ¿no? Es reconocer. Porque muchas veces callamos por la vergüenza o por el miedo. Pero no. Lo primero es que voy a reconocer que hubo una ruptura de cadena de frío. Ya, lo segundo, va a ser restablecer la cadena de frío, trasladar las vacunas con su data lawyer y termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos adecuados o trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercano. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Y también va a haber una inmovilización de todas las vacunas, ¿no? Se van a inmovilizar las vacunas. No se utilizan las vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación de la ruptura de cadena de frío. Ahí nos van a decir, ¿no? Puedes utilizar esta vacuna. No puedes utilizarla. No, ya descártala. Ya no la puedes utilizar. No, eso hay que esperar, ¿no? Que nos den un resultado. Y notificar la ruptura de cadena de frío. Es muy importante, ¿no? Hay que notificar de forma inmediata. Hay que, mediante una ficha de ruptura de cadena de frío que ya, bueno, me van a investigar, ¿ya? Para investigar la ficha de la ruptura de cadena de frío, ¿no? Y, simultáneamente, bueno, eso se va, se notifica, ¿no? Para que ya el nivel superior tenga un conocimiento que ha habido una ruptura de cadena de frío y las vacunas han sido almacenadas, ¿no? Guardadas hasta que sean evaluadas. Vida fría. Es el tiempo útil que brinda un termo o caja transportadora de las vacunas a temperaturas ideales de la conservación de las vacunas, de 0 a 8 grados, ¿no? Aquí vemos una caja transportadora, un termo KST, un termo Jostin, ¿no? Y acá dice, ¿no? El factor es que afecta la vida fría. El número adecuado de paquetes fríos de agua de acuerdo al modelo del termo, ¿no? Bueno, el termo KST me va a utilizar 4, un termo Jostin me va a utilizar de 6 a 7 paquetes fríos, un Lozani me va a utilizar 8, una mochila 4, un van 4, una caja transportadora, la RCB doble va a utilizar 14, un Blockins va a utilizar, o un Apex va a utilizar 24. Ahora, ustedes me van a investigar el tiempo de vida fría de los termos y cajas transportadoras. Y también me van a graficar los tipos de termos con el número de paquetes fríos, ¿ya? Todo eso va a ir dentro de las actividades. Yo ya mismo subo la actividad, no se preocupen. Mucha tarea. Mis, no nos dejo mucha tarea porque la verdad tenemos de los otros cursos también. Por parte de usted, como usted se ha trazado más que las demás docentes, se nos hace tedioso porque la verdad es demasiado, porque yo se lo digo, Miss, porque yo supongo que mis otras compañeras también lo sienten así, porque hay veces nosotros no tenemos computadora o para enviar los trabajos, por ejemplo, nos dan un tiempo determinado y tenemos que subir. Entonces, como que se nos dificulta y todo eso, Miss, la verdad. O sea, no sé si usted podría considerar que, o no, no sé, que hay tanta tarea en esta actividad, por favor, porque tenemos también de las otras, de las otras, de las otras docentes y del otro profesor también. El de la idea es de que yo les doy con un tiempo, yo sé mi atraso, lo admito y lo asumo, pero yo también les doy con un tiempo prudencial a mi error. Por ejemplo, esta tarea no va a ser para la próxima semana, definitivamente que no. Ya les he dicho que esta actividad va a ser para el día 31 de diciembre. Entonces, les voy a dar dos semanas de tiempo para que realicen esta actividad. Sí, está bien, licenciada, sino que el problema es que como que ahora como que se me logró la plataforma, también tenemos que estar buscando también así, lo como, a veces sí tenemos escrito la tarea, pero el problema es que no podemos volver a escanear, sino que la buscamos, tenemos que estar buscando y volver a reenviar las tareas, porque no es también de uno, ¿no? Sí, yo entiendo, yo las entiendo a ustedes, y no crean, yo también me pongo en el lugar de ustedes, porque yo también he sido alumna, ¿no? Son cinco cursos. Pues son cinco cursos, y ahora... Son tantas tareas. O sea, señorita, desde que se ha logrado la plataforma, todo, la verdad, a mí se me ha descombinado todo, porque yo estaba, al menos yo cuando estaba en la plataforma, al día, y le diré, señorita, que ahorita estoy perdida prácticamente, y trato de buscar, buscar, y como usted sabe, soy madre de familia y todo se me acumula. Lo entiendo. Cris, ¿querías decir algo? Para yo decirlo. Sí, profesora, lo que he dicho ahorita va a estar en la plataforma, porque es que no me alcanzó a anotar la última parte. Sí, todo esto, yo lo anoto todo en mi cuaderno, y ahorita lo subo yo a la plataforma. ¿Ya? ¿Les parece algo? Esta actividad, esta actividad, la voy a dejar para el 7 de enero, el día del examen. ¿Ya? Tienen tiempo para subirla hasta el 7 de enero, ¿ya? Ya. Pero me la van a hacer bonito. ¿Hasta cuándo, Miss? Hasta el 7 de enero. Es el día del examen. ¿Ya? Ya. ¿El último examen, Miss, o el segundo? El último. ¿Y el segundo? No va a haber segundo examen. Profesora, entonces, ¿la exposición, el valor, va a ser ese el 7 de enero o a la próxima semana normal? La exposición del valor sí va a ser la próxima semana. Ahí está. Ya, porque la exposición de sus maquetas es el 7 de enero. Por eso me he pedido vacaciones. La primera quincena de enero para estar lista para escucharlas toda la tarde. Nosotros no tenemos vacaciones. ¿Cómo que no? No, Miss. No tenemos vacaciones. Yo mil veces me he preferido. Y la exposición de la maqueta. Me he sido presencial y habitual. Sí. Yo también. Sí, porque en la casa es como que... O hasta la profesora me ha vuelto en la casa por mí. Sí, pues... La pandemia ha traído de todo. Con tal que no haya salido embarazada. No. Porque también ha traído... Por usted. No, yo... Ha traído hasta divorcios. Incluso a otras familias ha juntado más. Ha traído de todo. Ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Hay que sacarle el lado positivo de las cosas. Entonces, esta actividad va a ser para el 7 de enero. Ya quedamos que el 7 de enero la van a subir. Pero yo voy a recalcar ahí lo del valor. Va a ser para la próxima semana. El día 24 de diciembre. Y la exposición de la maqueta... El 7 de enero. El 7 de enero. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Sí, está bien. Voy a darles el tiempo prudencial. Me hubiera gustado que este curso sea de forma presencial. Porque es interesante. Es bonito. Y a mí no me gustan las clases así virtuales. Porque no interactúo con los alumnos. No converso. No me da el tiempo suficiente para conversar. Y los alumnos que me conocen saben que a mí me gusta hablar mucho. Y me gusta conversar y escucharlos. Y que me escuchen y reírnos y todo. Pero ya nos vemos al próximo año. Espero que nos veamos al próximo año. Pero esta clase ha dejado usted más tarea que el año pasado. Este curso, porque en presencial no nos dejaba tanta tarea. Sí, pues no les dejaba tanta tarea porque había actividades que las podíamos hacer en clases. ¿Se acuerdan que yo llevaba mi material y hacíamos en clase y en el instante me lo exponían? Sí. O se podría hacer así. Pero acá en virtual, ¿cómo hacemos? No se puede. El tiempo apura. Y la directora nos diera, por ejemplo, de 3 de la tarde hasta las 6 todavía, ¿no? Ya uno puede decir, yo te puedo decir, ya hazme esto. Pero no se puede. No, entonces, este, entonces estamos quedando que esa actividad va a ser para el 7 de enero. ¿Ya? No voy a pedir nada más. Ahí voy a culminar con la tarea. No, voy a pedir una tareita más que es del siguiente tema y ya no pido más. Les prometo. ¿Ya? Mis, mis, una pregunta. Mis, la maqueta sobre qué va a hacer, no la escuché. La maqueta. Todavía hace tiempo. La maqueta ya la pedí hace tiempo. La maqueta es sobre un consultorio de niños sanos con todos los temas que estamos tratando. ¿No? Cómo tiene que ir ubicado, su cadena de frío, su refrigeradora, sus vacunas, su balanza, su tallímetro. Recuerden que hay tallímetro, balanzas pediátricas para niños hasta un año y hay balanzas para los niños ya de pie que se paran los dos años. ¿No? Hay todo, un termómetro, una hoja gráfica, un carnet. Todo eso tiene que ir en su maquetita. Ya, bueno, sigamos avanzando. Dice la congelación de los paquetes fríos de agua. Cada nivel de la cadena de frío debe contar con la capacidad para congelar paquetes fríos para sus actividades de inmunización. La preparación de los paquetes fríos exige el cumplimiento de las siguientes indicaciones. Usar únicamente paquetes fríos, ¿no? De agua. Se prohíbe el uso de paquetes eutéticos, ¿no? Los paquetes deben de llenarse de agua solo hasta la línea señalada, ¿no? Tienen una marca, ¿no? Tienen aquí, hasta ahí se debe de llenar, ¿no? Se debe de llenar más. Como nivel de llenado, ¿no? Nunca totalmente, debido a que el paquete se expande durante la congelación y puede ocasionar. Como se va a congelar, eso se va a volver hielo. Puede romper el paquete, ¿no? El plástico puede llegar a romper. Hay que secar los paquetes fríos de agua antes de ser introducidos al congelador. El tiempo de la congelación de los paquetes fríos es diferente a cada tipo, a cada equipo, ¿no? Por las temperaturas de congelación que brindan. Se recomienda congelar un mínimo de tres días antes de requerir su uso. Ahí está, relajado este niño que lo han vacunado. Ha tenido una vacuna desde la fabricación hasta su aplicación. Ha sido correcto, ¿no? Les voy a poner unos videitos de lo que es cadena de frío. En las últimas diapositivas de la clase pasada, también les puse unos videitos. Bueno, vamos a poner este. Gracias. 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 Ah, no lo subí, pues ya ven. Ah, ya. Ya. Eh, no, la doce, recién la voy a subir la actividad porque, este, la voy a, las diapositivas y la actividad la voy a subir, ya no se preocupe. Ya, no se preocupen que hoy día mismo lo hago. Hoy día mismo lo voy a subir. No va a haber ningún inconveniente, pero lo he subido mal. Ya lo eliminé. Ya subí una diapositiva, entonces quiere decir que me falta la otra. Lo que vamos a hablar ahora va a ser de mí. Vamos a ver ahorita un videíto. Y el otro tema es corto. Más que todo es introducción, nada más un concepto y el resto son imágenes que lo van a hacer en un rotafolio. Ya lo van a hacer en un rotafolio, pero para la fecha de su examen. No sé, un minuto, espérenme un minuto. Por favor, porque si no lo hago ahora, me olvido. Lo había subido a otra. No les había subido al curso de la mañana. Tienes razón, Lucía. Esto de la plataforma y las clases virtuales es demasiado tedioso. Ahora sí. Vamos a ver este video. Principalmente la cadena de frío es el proceso logístico en el cual se lleva a cabo la conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas. Desde el laboratorio hasta la vacunación. Existen tres niveles. El primero es el central, el segundo regional y el tercero el local. El central es específicamente aquel edificio en el cual se encuentran cámaras frigoríficas en las cuales llevan una temperatura que pueden tener por tiempo prolongado. En el regional principalmente es para los departamentos y en el local es para hospitales, clínicas y centros de salud o puestos de salud. El funcionamiento eficiente y la conservación de la temperatura en los refrigeradores de tipo doméstico utilizados para almacenar las vacunas del PAI dependen de lo siguiente. 1. Estar colocados a 15 centímetros de la pared. 2. El espacio frigorífico interno debe estar debidamente organizado, evitando bloquear el flujo de aire. 3. Disponer de elementos estabilizadores de temperatura como botellas con agua. 4. Controlar rigurosamente la temperatura diaria, máxima y mínima. Y 5. Practicar actividades de mantenimiento preventivo rutinario al menos una vez al mes. 5. Se debe colocar paquetes fríos según la capacidad del congelador para congelar en un periodo de 24 horas. Así, se podrá disponer de paquetes fríos para la preparación de termos y los demás serán estabilizadores de temperatura. Ahora te mostraremos cómo debe ser la apertura a la puerta del refrigerador. La puerta debe abrirse solamente dos veces al día, una de la mañana. Debes observar la temperatura interna del refrigerador. Luego procedes a sacar las vacunas que se utilizarán en el día. Al sacar las vacunas, es necesario colocarlas en un termo para conservar su temperatura. Nunca olvides de cerrarla. Luego procedemos a anotar la temperatura registrada en la mañana en una tarjeta mensual, donde llevaremos el control de la temperatura y la cadena de frío. Al terminar una jornada de trabajo, debes de sacar las vacunas que no se utilizaron durante el día del termo, para luego colocarlas nuevamente en el refrigerador. Recuerda que esta es la segunda vez que tú estarás abriendo la puerta de la misma durante el día. Nuevamente observa la temperatura interna del refrigerador. Cierra la puerta y anota la temperatura registrada en nuestra tarjeta de control de temperatura. Por cierto, las vacunas nunca deben ser almacenadas con alimentos, bebidas, medicamentos o reactivos. Temperatura y tiempo de conservación de las vacunas. Para que las vacunas mantengan buenas cualidades inmunológicas, deben almacenarse y conservarse en el nivel local a temperaturas de refrigeración que oscilen entre 2 y 8 centígrados. Como podemos observar en el siguiente cuadro, las vacunas que se encuentran entre estas temperaturas son la DPT, TT, TD, la IF, hepatitis B, pentavalente y la SRP. En otros niveles de la cadena de frío, como en la central y la regional, dependiendo del tiempo de almacenamiento, algunas vacunas requerirán temperaturas más bajas, entre menos 15 y menos 20 centígrados. Estas vacunas serán la SRP, la fiebre maría, la antipoleomelítica y la BCG. Estarán almacenadas en la central entre 6 a 18 meses y en la regional de 3 a 6 meses. En la local, las vacunas estarán almacenadas entre 1 a 3 meses. La temperatura de los frigoríficos debe registrarse diariamente en una tarjeta de control. Esta debe tener un apartado para registrar el funcionamiento de los equipos y el cumplimiento del mantenimiento. A continuación, les voy a enseñar el cuadro en donde se registra la temperatura. Las hojas de control de la temperatura deben ser revisadas semanalmente y mensualmente por el director del centro del puesto de salud. Se debe tener en cuenta los cambios de temperatura entre 2 a 8 centígrados que se registren y que no presenten un riesgo para las vacunas. Las vacunas son sensibles al calor. Si están a temperaturas muy altas, estas disminuyen su capacidad inmunológica. Verificar que el refrigerador tenga un termómetro fuera para saber la temperatura ambiente. Otro dentro para corroborar la temperatura adecuada de las vacunas. Las vacunas deben de estar ordenadas, clasificadas e identificadas con espacio entre ellas para que circule el aire dentro del refrigerador. Si hay constantes fallos eléctricos, se debe colocar las vacunas dentro de un termo para asegurar su conservación. Ese es un video. Ahora vamos a ver este. Este video. Que más que todo habla ya de todo lo que es vacunación. Todo lo que es vacunación. ¿Qué es la cadena de frío? 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 Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos de cadena de frío. Es un tema muy amplio por el cual mencionaré las cosas más importantes y resaltantes. Conceptos que sin importar el país donde estés viendo este video, te podrán ser de ayuda. Primero que nada, como sabemos, las vacunas cumplen con la función de protección ante enfermedades que aún no hemos padecido. Como la gripe, el tétano, la hepatitis, la poliomielitis, entre otros. Estas vacunas están hechas a base de los mismos microorganismos que producen estas enfermedades. Pero estas se encuentran en un estado inocuo, no patógeno, o sea, inofensivo. Para que cuando no sean administrados en el cuerpo, produzcan una respuesta inmunológica. Que llevará a que nuestro cuerpo esté completamente protegido cuando tengamos contacto con estos microorganismos en su estado patógeno en el ambiente. Y pues así no nos produzca la enfermedad. Si deseas saber más sobre las vacunas, los tipos y cómo actúan, subí un video donde lo explico. Si deseas verlo, te dejo el link aquí en la descripción del video. Sé que te será de ayuda. Ahora chicos, la preparación de las vacunas es minuciosa y costosa, por lo que tienen que estar muy bien protegidas y conservadas para el uso humano. Esta protección y conservación debe realizarse a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, para que puedan producir una correcta respuesta inmune en el cuerpo. No más, no menos de esos parámetros, ya que perderían su capacidad y propósito. Y es aquí donde viene a tomar protagonismo la cadena de frío. La cadena de frío es un conjunto de procedimientos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas desde su fabricación hasta la aplicación a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la cadena de frío se le conoce como cadena porque sigue un camino organizado en el transporte de las vacunas desde su fabricación hasta el momento de administrárselo al paciente. Y frío porque en todo ese proceso deben mantenerse las vacunas a una temperatura de conservación de 2 a 8 grados centígrados. Se puede explicar mejor con la imagen. Los países que mayor producen vacunas para el mundo son Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania. Lo que hacen estos países es cuando tienen ya las vacunas elaboradas, las transportan por avión hacia el aeropuerto del país que los ha solicitado. Una vez que llegan al aeropuerto, los transportes especializados los llevan al almacén de nivel nacional que es donde se van a almacenar todas las vacunas que se han solicitado para que después se vayan a los almacenes de nivel regional y el almacén a nivel regional se va a encargar de proporcionar las vacunas al almacén de nivel local que estos van a ser pues ciudades, grandes, pequeñas, no pueblos para que después en el almacén a nivel local los proporcione a la población. Es como se puede ver, es toda una cadena, es un sistema y es frío porque la vacuna desde su fabricación hasta la administración del paciente tiene que estar entre los 2 a 8 grados centígrados. Ahora, ¿qué características tiene cada uno de estos almacenamientos? En el almacenamiento de nivel nacional, como les mencioné, es donde ingresan y se almacenan todas las vacunas adquiridas para atener a la población de un país. Por lo general se encuentran en la capital de cada país. Estas cuentan con equipos de conservación sofisticados como cámaras frigoríficas de refrigeración y congelación, refrigeradores especializados para vacunas, sistemas de alarmas térmicos, entre otros. En este nivel de almacenamiento cuentan con la capacidad suficiente para recepcionar y abastecer de vacuna a todo un país por amplios periodos de tiempo. En el almacenamiento de nivel regional son almacenes que se encuentran ubicados en la capital de cada región o estado, como se le conoce en otros países, por razones de acceso y de tamaño geográfico, algunas regiones pueden llegar a tener de dos a tres almacenes. Estos almacenes regionales cuentan con los mismos equipos que en el nivel de almacenamiento nacional. Cámaras frigoríficas, de refrigeración y congelación, refrigeradores y neveras especializadas para vacunas, sistemas de alarma térmicos. Cuentan con materiales similares al del nivel nacional, solo que en menor capacidad de almacenamiento de vacunas. En el almacenamiento de nivel local son todos los almacenes que se encuentran ubicados en los puestos y centros de salud de las ciudades de cada provincia que posean una región. Asimismo, también en el nivel local se encuentran las pequeñas ciudades, pueblos y aldeas. Cuentan con equipo básico y especializado para la conservación de las vacunas como las refrigeradoras y neveras especializadas, tanto eléctricas y solares. Las solares para lugares geográficos muy alejados de la tecnología. Sistema de alarma eléctrico como el dataloyer, que ya lo veremos luego, y los termos. En este nivel de almacenamiento no es acumulativo, por lo que aquí solo deben llegar las vacunas que se van a utilizar para la administración de la población. Los equipos de cadena de frío adquiridos para la vacuna son de uso exclusivo para el almacenamiento de vacunas de uso humano. Están terminantemente prohibidas en todos los niveles de almacenamiento poner medicamentos medicamentos, reactivos y muestras de laboratorio, vacunas que no son de uso humano, alimentos y o bebidas dentro de estos ambientes y equipos. Tengamos en cuenta chicos que hay algunas vacunas que vienen con sus diluyentes, como es el caso de la BCG, la SPR, la SR y el AMA. Estos diluyentes son termoestables. ¿Qué quiere decir esto? Que su composición no se ve alterada si se mantienen a una temperatura ambiente o dentro de los 2 a 8 grados centígrados. El diluyente puede permanecer en temperatura ambiente, pero a la hora de reconstituirlo con la vacuna, el diluyente tendrá que estar conservado con la vacuna una hora mínimo, ya que si no lo hacemos esto, la diferencia de temperatura a la hora de reconstituirlo hará perder la capacidad inmunológica de la vacuna, porque la vacuna estará fría y el diluyente estará a temperatura ambiente, un poco más cálida. Ahora chicos, existe un dispositivo que se encarga de evaluar la temperatura de las cámaras frigoríficas, de los refrigeradores y neveras especializadas y asimismo también de los termos de manera exacta y en tiempos exactos. Este se le conoce como data lawyer. El data lawyer es un dispositivo electrónico que se encarga de evaluar y de registrar la temperatura del ambiente en el cual se encuentran las vacunas. Son dispositivos termosensibles que al más mínimo variante en la temperatura, éste puede captarlo y registrarlo. Como mencioné, éstas se encuentran en las cámaras frigoríficas de los grandes almacenes a nivel nacional y regional, también dentro de los refrigeradores especializados y asimismo también en los termos, que los termos se utilizan para llevar las vacunas de forma segura a las campañas de vacunación o simplemente trasladarlos a otros lugares. Estos dispositivos tienen una luz parpadeante de color verde que indica que la temperatura está dentro de los parámetros correctos. Cuando detecta que la temperatura está por encima o por debajo de lo normal, se torna de color rojo y emite un sonido de alarma. Ahora, el dispositivo tiene una memoria de almacenamiento donde acumula toda la información de los cambios de la temperatura del mes y también de forma diaria. Para poder extraer esta información se necesita de un software especial que va a descifrar y ordenar los datos. Este software es el Tinitan Explorer 4.6, usado por los supervisores para ver si el profesional de enfermería ha vacunado todos los días durante el mes, asimismo para ver si no se ha roto la cadena de frío. Todo esto nos informa el dataloyer, un buen dispositivo. Los termos son equipos que conservan a las vacunas a una temperatura adecuada. Estas pueden venir de varios modelos y gracias a ello algunas pueden contener el frío más tiempo. Por ejemplo, el termo KST dura 24 horas, el Justil 12 horas y el Bloking 12 horas. Claro que estos tiempos pueden variar ya que la temperatura de algunas zonas geográficas también influye, pues si vives en una ciudad con un clima caluroso como en el mío, durará menos tiempo. A diferencia si vives en una ciudad donde hace mucho frío. Luego está el termo de contingencia, que dura de 10 a 15 días. Este último solo se utiliza cuando el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenaje de las refrigeradoras, lo cual puede ocurrir en campañas de vacunación. También cuando se presenta falla imprevista del refrigerador. También cuando el refrigerador registra temperaturas de riesgo y debe ser calibrado. También cuando se realiza mantenimiento preventivo de rutina de los equipos, de los refrigeradores o las neveras especializadas. Y también en desastres o cortes imprevistos de energía eléctrica, ¿no? Esta es tu mente. Quítale ajustarse en las compras, elegir en qué gastar, tu blusa manchada, tener que comprar ropa nueva. Esta es tu mente. Todos estos termos mantienen la temperatura de los paquetes de frío. ¿Qué son los paquetes de frío? Son estructuras plásticas en el cual se introduce agua para su congelación en las refrigeradoras especializadas, que luego son descongeladas y puestas en el termo. Descongeladas pero aún manteniendo una temperatura baja. Para finalmente trasladar a las vacunas fuera del centro de salud, para entenderlo mejor, te explicaré el proceso de preparación de los paquetes de frío. Los paquetes de frío deben llenarse con agua sólo hasta el nivel señalado como nivel de llenado. Nunca totalmente, debido a que la propiedad física del agua de expandirse durante la congelación puede ocasionar deformaciones o romper el paquete de frío. Luego se tiene que secar a los paquetes de frío antes de ponerlo en el congelador. El tiempo mínimo de congelación de los paquetes de frío tiene que ser 24 horas. Los paquetes de frío que son congelados por más de 3 días permiten mantener mejor la temperatura en horas, ¿no? Ahora, importante, el uso de los paquetes de frío solamente tiene que ser a base de agua, ya que si utilizamos otro tipo de productos pueden tener pues compuestos químicos y dañar la conservación de estas vacunas, ¿no? El procedimiento para la adecuación de los paquetes de frío es fundamental para evitar la congelación de las vacunas, por lo que durante la preparación de los termos portavacunas se tendrá que cumplir obligatoriamente con lo siguiente. Primero, retirar los paquetes de frío de la congeladora. Segundo, colocar los paquetes de frío sobre la superficie de una mesa nacalada para facilitar la descongelación homogénea de los paquetes de ambos lados. Tercero, esperar el tiempo necesario hasta que el paquete se descongele y al agitarlo se observe y escuche que el agua se mueve lentamente dentro del paquete de frío. Cuatro, colocar los paquetes de frío en el termo portavacunas o caja transportadora previamente secados y en el interior un vaso de plástico suficientemente grande donde se colocará el data lawyer. Hay que tener en cuenta también chicos que a la hora de descongelar los paquetes de frío tienen que hacerlo por sí mismas a temperatura ambiente. No debe colocarse los paquetes de frío en recipientes con agua, no deben lavarse con corrientes de agua en el caño, no exponerlos a fuentes de calor como en microondas por ejemplo. No tienen que descongelarse a temperatura ambiente. Entonces chicos, cumpliendo todos estos pasos tendremos todos nuestros materiales de salud listos para ir a vacunar a nuestros bebés y a toda la población en general. He mencionado también anteriormente la palabra ruptura de cadena de frío, pero ¿qué exactamente es? La ruptura de cadena de frío se le conoce al acontecimiento que involucra el daño de las vacunas debido al incremento o disminución excesiva de la temperatura de conservación, debido en su mayoría a dos factores, fallo del equipo de refrigerador especializado o pérdida de la corriente eléctrica. Cuando se confirma que hubo ruptura de cadena de frío hay tres acciones que se deben realizar inmediatamente. Primero que nada reestablecer la cadena de frío. ¿Qué quiere decir esto? Aplicar el plan de contingencia, o sea utilizar los termos de contingencia o trasladar las vacunas al establecimiento de salud más cercano. Lo segundo que se hace es inmovilizar todas las vacunas, o sea que no se utilizan las vacunas que han estado involucradas en la ruptura de cadena de frío y se dejan esperando a que llegue pues la comisión de investigación para que evalúe si estas vacunas seguirán funcionando, ya que si están dañadas podría afectar a la población. Tercero lo que se hace es notificar la ruptura de cadena de frío. Lo que se hace es informar inmediatamente utilizando las fichas de notificación de ruptura de cadena de frío a tus superiores para que posteriormente vengan a evaluarlas. El daño producido por la ruptura de cadena de frío es acumulativo e irreversible. Entonces chicos eso sería de forma resumida a todos los términos y conceptos que deberían manejar antes de pasar por el servicio de cadena de frío. Es un resumen de todo lo que hemos ido hablando durante todo lo que ha sido cadena de frío, ya todo lo que es cadena de frío. Entonces el día de hoy ya hemos culminado con lo que es cadena de frío, ya hemos culminado y voy a hablar brevemente, no, en la próxima clase vamos a hablar de lo que es el EDP y la pauta breve, ya lo que es el EDP y la pauta breve, que son test de desarrollo que va dentro del control de crecimiento del niño, que también es parte muy importante, ya. Para mí era importante hablar de vacunas, de cadena de frío, sí era importante porque es parte del control de niños sanos, no solamente es enseñarles lo que es el peso, la talla, también es también la vacunación. Bueno, ya faltan los cinco minutos, nos vamos a retirar haciendo algo en hincapié. Cuídense mucho, lo que dice en la segunda ola sí es cierto, están aumentando los casos, las complicaciones se están viendo un poquito más. Ya en Arequipa el hospital de Nuevo Delgado ya no tiene camas, así es que por favor cuídense. Si van a salir, usen su mascarilla, mantengan su distancia. A veces por estas fiestas de repente nos estamos descuidando un poquito, pero siempre llamo la reflexión a que nos cuidemos. Si no nos hemos contagiado, este, procuremos no contagiarnos ahora, ¿no? Y si hemos perdido algún ser querido, sabemos el dolor que se siente de él y no queremos que más de nuestro alrededor, más de nuestra familia, este, este, fallezca, ¿no? Yo siempre agradezco, yo siempre le digo a mi mamá, hay que agradecer a Dios que hasta la fecha no nos hemos contagiado, quiere decir que hemos tomado las medidas de bioseguridad correctas y sigamos así. Y también hay que agradecer a Dios de que, bueno, a mi alrededor nadie, mi familia ha fallecido, ¿no? Y no estamos llorando ni lamentando alguna muerte. Bueno, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Hoy subo las diapositivas, toda la actividad, todo. Eh, cuídense y nos vemos el próximo jueves en la tarde buena, porque la noche es la noche, la tarde buena. Bien, chicos, este, les, eh, sea un bonito fin de semana, disfruten de su fin de semana. Yo lo disfruté el sábado pasado, el domingo pasado que me fui de viaje con mi familia, nos fuimos amoyendo, nos vemos a la playa. Muy bonito, este, cuídense mucho chicos, nos vemos. Chau. Chau, profesora. Chau, mis. Chau, cualquier duda me escriben al WhatsApp, yo les contesto, ya, de los trabajos. Chau, mis. Chau, Arturo, cuídense. También la licenciada. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Se cuida.